Acerinosa ha cerrado el primer trimestre del presente año 2016 con un resultado negativo de 8 millones de euros. La facturación, como decimos, descendió un 16,7% respecto al mismo periodo del pasado año por los bajos precios finales en todos los mercados y el EBITDA que se sitúa en 41 millones de euros. La demanda y la cartera de pedidos han mejorado y el precio del producto final ha comenzado a subir. La mejora de estos factores ya se ha visto reflejada en el mes de marzo que presentó un balance positivo y se espera una recuperación de los resultados durante el segundo trimestre del año. El resultado negativo del primer trimestre es consecuencia a la difícil situación del mercado por la continua bajada de los precios del níquel. Estos resultados en línea con lo esperado reflejan la continua caída del precio de las materias primas, la reducción de inventarios en el sector del almacén y las importaciones procedentes de Asia. Sin embargo, las diferentes correcciones a las que el mercado se ha visto sometido últimamente parecen haberse estabilizado.